Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Indigna en esto es lo siguiente, que las autoridades que podrían frenar esto se han sumado a la venta. Es el miedo que tienen a Fagot, que los denuncia. Y cuando yo con las autoridades me refiero al corazón del Consejo de Gobierno Regional. Ahí están metidos. Esas declaraciones sepultaron al asesor presidencial para políticas hacia pueblos originarios, Stedman Fagot. ¿Cómo se explica? Que estén armados hasta los dientes. La policía y el ejército debe saber. Si no lo sabe, pues qué mal, porque no tiene cédulas, estructuras que le informe. Pero para mí que lo sabe. No quiero decir que existe contubernio, pero al menos consentimiento hay. El ratificado por Daniel Ortega a mediados de agosto de este año fue encarcelado el 14 de septiembre por denunciar al ejército y a la policía de Nicaragua de consentir la invasión de colonos armados hasta los dientes en las comunidades indígenas del país. El exdiputado sandinista y líder Miskito afirmó que hay un enorme negocio en el despale indiscriminado que inclusive está diezmando a la reserva de biosfera de Bozaguás. Y cuidado, no te dejan entrar porque ya se han adueñado. Ya están suficientes. Tienen una fuerza increíble y con armas de guerra. ¿De dónde lo sacan? Esa es otra pregunta. Las palabras de Fagot le costaron prisión. Un día después de revelar el avance de los colonos en el Caribe nicaragüense y la complicidad militar y policial, el ejército se encargó de capturarlo y entregarlo a la policía. Hoy en día tiene que, si quieren un poquito más allá, atraer una leña, hay que pedir permiso. Lea Ubra no tiene leña. No tiene. ¿Dónde están? En poder de los colonos. Pedí permiso. Si no, no entra. Ah, ¿y qué? Armávate los dientes. La institución castrense, en un comunicado oficial, indicó que Fagot planeaba realizar, abro comillas, actividades al margen de la ley con elementos vinculados al narcotráfico y crimen organizado procedentes de Honduras que pretendían sustraer armamento orgánico de la institución en los puestos militares ubicados sobre la ribera del río Coco. Hay consentimiento. De lo contrario, ¿cómo se explicaría que todo ese grupo de colonos estén armados hasta los dientes? Antes lo podíamos defender porque las armas estábamos taco a taco. De igual manera, Fagot nunca le permitía entrar. Nunca. Pero cuando empiezan a armarse hasta los dientes, ya no pudimos. Demasiado arma pesada. Desde ese día se desconoce algún avance sobre su caso. Lo cierto es que la denuncia del asesor presidencial, es decir, una denuncia de un alto funcionario público que se supone le hablaba al oído a Daniel Ortega, desmanteló esa retórica falsa de la dictadura sandinista que ha negado a pies juntillas la depredación e invasión de los territorios indígenas. Que tomen decisión. O las naciones indígenas desaparecen totalmente o se van los colonos. Esteban Fagot, quien por décadas operó en nombre de Ortega, fue detenido a las 3.30 de la tarde en Guaspán, municipio de la costa caribe norte de Nicaragua. Esto es lo más desastroso que pueden pasar. Y aquí hay metidos síndicos, hay metidos jueces, están metidos GTI todos, el Consejo Regional, acuérdate que ahí se desprende el gobierno también. El ex agente de la seguridad somocista, reclutado en el 2007 por el FSLN y quien ocupó el cargo de director de Impesca, hoy es el tercer líder misquito tras las rejas por revelársele a la dictadura a la que servía. Datos de marina. Una hectárea de bosque produce 81.76 toneladas. Repito, datos de marina. Se lo esconden y ya la tengo en mano. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Estedman Fagot, el asesor de Ortega preso por denunciar la complicidad del Estado en la masacre contra indígenas. Marlin Balmaceda amplía el alcance de esta acusación oficial contra las Fuerzas Armadas nicaragüenses de proteger a los colonos, grupos que han dejado asesinatos, violaciones, exilio, desapariciones forzadas y miseria en los pueblos originarios para apropiarse y hacer negocios ilícitos en esas tierras. Si les parece que en algo mentí, encháchenme. Yo con mucho gusto, mis últimos días en las mazmorras. Feliz de la vida, porque esta ha sido la causa de mi lucha. Estedman Fagot-Muller, el asesor presidencial desde 2017 de Daniel Ortega, no es ningún novato y sabía que sus palabras le costarían como mínimo la cárcel. Convencido que en el régimen dictatorial de Nicaragua nadie puede salirse del guión oficial, el líder regional cometió la osadía de denunciar la masacre perpetrada contra indígenas por colonos en el Caribe del país. Gracias que hemos perdido esa plata por los vendedores, por los compradores, por los protectores. Aquí estaba prohibido hablar del comprimente de tierra. Proá me decía, que me lo diga a mí, que lo pruebe. Ahora que me diga. Ustedes, vendedores, ¿van a caer la boca a Fagot? Está por verse. Y en los tribunales vamos a ir a parar. Lo hizo consciente, y él mismo advirtió de su desenlace. Antes, se explayó en medios locales de Billwick, por una hora quince minutos, en esa especie de conferencia de prensa improvisada, en la que destapó desde la voz de un agente gubernamental, la complicidad del ejército y la policía, frente a la destrucción de bosques, los crímenes contra los comunitarios y la indefensión de los habitantes originarios en esos territorios. Fagot ha navegado en dos aguas. En los 70, fue rival de los andinistas. El FSLN, en los 80, lo identificó como un exagente de la seguridad somocista, que intentó invadir Nicaragua desde la mosquitia hondureña, y de ser un agente de la CIA, la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos. Pero habrá otros intereses más grandes que esta, la desaparición de tres, cuatro naciones indígenas, en manos de comprimenta fascineroso. En ninguna parte de las leyes, ni en la Constitución, ni en la 28, ni en la 4.35, aparece que nosotros podemos vender esta tierra. Lo contrario, en ningún lado. Fundó el partido indígena Yatama, junto a Brooklyn Rivera, otro de los líderes de la zona que está preso por la dictadura. Pero en 2007, con el retorno de Ortega al poder, Fagot se comió el cuento de reconciliación del sandinismo y se unió a sus filas, cosa que ha aprovechado a lo largo de estos 17 años, causando fricciones dentro de su agrupación política. Desde la otra acera, dirigió el Instituto de la Pesca y llevaba siete años como asesor presidencial. Es más, su nombre apareció en la lista de ratificados leída por Rosario Murillo hace apenas un mes. Aún con el cargo de consejero de Ortega, fue encarcelado, aunque el ejército solo lo nombra como ciudadano. Le montaron cargos de narcotráfico y crimen organizado. Y lo más triste, de manera célebre, es que hay autoridades metidas. Hay autoridades metidas. Fagot no saldría ileso, dice Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y defensor de los pueblos indígenas. Su castigo será severo, porque sus declaraciones se interpretan como oficiales, debido a su cargo de asesor. Mira, evidentemente, parte de lo que dice Fagot era un clamor de las comunidades indígenas y afrodescendientes que año con año denuncian los procesos de invasión. Tal vez lo nuevo es que lo dice desde el oficialismo, lo dice como asesor. Y eso se puede considerar una declaración de un funcionario del Estado con rango de ministro que evidencia la corrupción a nivel local y la complicidad y literalmente, dice, consentimiento del ejército y la policía vinculados al proceso de invasión a los territorios indígenas y afrodescendientes. Esa denuncia le costó hoy por hoy esa retención, que es una detención arbitraria por parte del ejército de Nicaragua y que me parece un grave error del ejército para haber salido con esa declaración porque se evidencia una vez más la arbitrariedad con la que actúa el ejército de Nicaragua y su vinculación frente al régimen y a las personas que evidencian los procesos de corrupción en la costa caribe sobre todo en el norte del país. Mira, yo lo que creo es que todas sus declaraciones son incendiarias. Ese no es... Ese siempre ha sido el comportamiento de Fago. El asesor presidencial Miskito en un intento por eximir a Daniel Ortega y Rosario Murillo de la masacre mencionó que la pareja presidencial puede que desconozca la situación lo que refuta Ruiz pero sí el asesor se atrevió a enumerar a las instituciones que participan en el negocio de las tierras en la costa caribe. En su intervención Fago denuncia la complicidad de los gobiernos territoriales indígenas la complicidad de la nación mayana la complicidad de los gobiernos del gobierno regional y la al menos consentimiento de la policía y el ejército es decir señala a los actores intermediarios o de toma de decisión intermedios que están al servicio de Ortega y Murillo y exonera a Daniel Ortega y Rosario Murillo donde ahí yo no estoy de acuerdo es decir ahí yo creo y opino diferente alrededor de las declaraciones que exoneran a Daniel Ortega y Rosario Murillo y lo digo porque el régimen en cabeza de estos dos dictadores saben perfectamente lo que sucede en la Costa Caribe porque tienen información suficiente de sus cuadros de inteligencia de su personal activo de las instituciones del Estado y de sus propias estructuras partidarias de lo que sucede en la Costa Caribe La analista política Alexa Zamora sostiene que Fagot de antemano manejaba las consecuencias de sus palabras el rezago en la zona y el encarcelamiento de otros líderes regionales pudieron presionarlo hasta obligarlo a hacer esa denuncia El señor Spiderman Fagot es una figura política reconocida y destacada en la Costa Caribe Norte siendo también uno de los miembros fundadores de Misura Sata al igual que Brooklyn Rivera que lucharon contra el gobierno sandinista en la década de los 80 en defensa de la autonomía de la Costa Caribe nicaragüense principalmente de los pueblos indígenas esto fue evolucionando y ambas figuras se volvieron cooperadores u operadores del régimen en la Costa Caribe facilitando las operaciones del mismo en el territorio la razón por la cual lo menciono es que para entender la dinámica del liderazgo de la Costa Caribe hay que analizarlo dentro de su propio contexto porque no son las mismas del pacífico de Nicaragua y definitivamente el encarcelamiento del señor Brooklyn Rivera el Tau la Brooklyn ha tenido un impacto incluso en estos operadores políticos la continuidad del diputado Brooklyn Rivera en prisión arbitraria habría alentado al asesor a exponer la situación de opresión hacia las comunidades indígenas interpreta Zamora muy probablemente la no liberación del señor Rivera en este proceso que se dio hace un par de semanas en el cual 150 personas presas políticas fueron liberadas ha traído malestar e indudablemente hay otros factores vinculados a esto que dieron como resultado esta denuncia hecha por fagot con respecto a la masacre en contra de indígenas por parte de colonos para despojarlos de su territorio le estoy acusando que son delincuentes y que están dejando morir varias naciones indígenas en manos de los colonos por pinche dinero el centro de asistencia legal a pueblos indígenas calcula que en la última década unos 70 indígenas misquitos y mayacnas de la costa caribe de nicaragua han sido asesinados por colonos invasores al regresar fago tras las rejas el pago por denunciar a su dictadura que no tolera ambigüedades en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias puede que me saquen del ring puede pero no creo que sea el triste final otros seguirán esta lucha otros tiene que ver no creo que Dios dé desamparado a estos pueblos no creo la nota de prensa divulgada por el ejército advierte de la continuación de la investigación contra Fagot pero ahora todo está en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo el perdón o el castigo solo vendrán de los cálculos que haga la pareja dictatorial yo si estoy esperando el desenlace porque yo siento que él tenía la venia directamente de Rosario Murillo en su alocución ya estuvo estuvo en los principales medios de comunicación oficial aunque ciertamente eso no te exonera de nada las declaraciones y si él muestra evidencia de esa miasma y tiene el resultado pues puede salir exonerado no digo que lo sea pero al menos si genera evidencia para señalar y acusar directamente esa miasma de corrupción y el Estado no permite corrupción que no sea la de ellos la de la pareja dictatorial entonces podrían haber consecuencias importantes y podría incluso temer o al menos ir regañado al territorio o volver a su territorio regañado y sentenciado de lo que sí puede y lo que no puede hacer este llamado de una figura política esta denuncia de una figura política del calibre de Fagot equiparable al señor tiene un perdón un liderazgo equiparable al del señor Rivera pues indudablemente despierta las incertidumbres y los miedos del régimen al recordar este levantamiento de la población misquito en los 80 dando como resultado el encarcelamiento del señor Fagot las declaraciones de Fagot sumada a otras burgas que se han ejecutado en el Caribe de las cuales hablaremos en otro episodio han desatado un terremoto político en las filas del sandinismo es una dictadura donde nadie más está autorizado a hablar que no sean Daniel Ortega y Rosario Murillo y eso al parecer algunos solo lo entienden cuando caen en desgracia hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com diagonal donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio en el próximo episodio Gracias.